¡Hey tú! Entonces sigue estos consejos, primero ponte en cuatro Para que te pongas cómodo mientras esperas que la cuarentena termine y puedas retomar tus actividades diarias Asegúrate de lavarte las manos con agua y jabón por un mínimo de 30 segundos y un máximo de todo lo que dure la cuarentena Compra solamente lo necesario en cuanto a víveres, medicinas y comida De nada servirá agotar productos de necesidad básica ocasionando pánico por una demanda innecesaria al comprar papel higiénico a lo loco ¡Pero yo como papel! Solo sal de tu casa para reabastecerte o en caso de una emergencia Es importante mantener un estado de orden en las calles mientras la situación se tranquiliza Si crees que podrías estar mostrando síntomas de la enfermedad, infórmate sobre estos antes de hacer una llamada De ser necesario, la línea de emergencia te dirá qué pasos tomar para ser aislado y evitar esparcir la enfermedad ¿Aló? Sí, creo que tengo el virus Señor, esto es un call center, no le podemos ayudar con eso Pero si quieres le hacemos renovación de su equipo con oferta por pandemia ¿Cómo es que siguen trabajando? Ah, ¿de qué va la oferta? Si renovar a su equipo ganará automáticamente un viaje todo pagado a Italia Y si lo hace ahora, le regalaremos 91 rollos de papel ¡Uy sí! ¡Me encanta el papel! No compartas noticias de origen dudoso El pánico es el doble de viral que el virus La falta de información nos puede costar caro Solo comparte noticias de medios confiables Y por último, no dejes que el aislamiento te deprima Estas son medidas para controlar la situación y evitar que escale a un problema mayor Solo guarden la calma Y esperen Estás escuchando Radio La Nueva Q Arentena No se olviden de nuestro concurso Sortearemos un traje de limpiador De la película El Limpiador Y si eres de los primeros 20 en llamar Te daremos dos hojas de papel ¡Tearbe el silencio! 圣 ¡Tearbe el silencio! ¡Eeos tres asombras! ¡Suscríbete! Joven, ya encontramos la cura. Puede salir tranquilo. ¿En serio? Sí, puede volver a su vida normal. ¡Suscríbete!